Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe caballería nocturna en Elden Ring. Este es uno de los jefes secundarios del juego y lucharemos contra él durante la noche en la muralla del castillo de Morne en la península del llanto. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. Subtítulos por todas Orthodoxai relativamente cercreciados con los jugadores como el r illumino . Marcelo Sánchez El ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!